Y sigue la fiebre de combia Esta es una historia de amor Donde nace una bella ilusión Donde el sol en hermosa mañana El calor de los seres que se aman Es el cielo pintado de azul Y las rosas de un bello jardín Es un ángel que lleva la luz Es un guía que debo seguir Así eres tú El amor, el amor Hermoso es el amor El amor, el amor El amor, el amor Hermoso es el amor El amor, el amor El amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Necesito que me entiendas Que eres tú toda mi vida Que te quiero Que te adoro Que te extraño Que te añoro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Cumbia Un día desperté, muy vacilador Y me la agarraba, con ella jugueteaba Pero me asusté y me fui al doctor Con el mismo aquel Me recomendó que diera garrote A mi pobre mujer A mi pobre mujer A mi pobre mujer Pues ahora comprendo que todo es con medida Bajadas y subidas, ya castiga la vida Bajadas y subidas, te castiga la vida Hoy tengo telarañas, hoy ya no se me estira Garrote, garrote, chiquito y grandote No quiere, no quiere, no quiere No quiere impactar el garrote Le lloro, le hablo, le digo Que vuelva, que yo estoy vivo Garrote, garrote, garrote Garrote, chiquito y grandote Para todos los unidades de México Hoy no vamos Y como goza Alex Cumbia Garrote Dijo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por amor Sé que amigo a mí Hoy me sales que jamás Tú me has querido Qué fácil es para ti Echarte al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Cumbia 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 Que suene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Cumbia 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 Cumbia